Buenos días, muchas gracias por vuestro interés en el programa Erasmus Plus y por visualizar este vídeo tutorial en el que vamos a ver cómo introducir en el módulo del beneficiario, a partir de ahora BM, la información necesaria para completar la sección de menos oportunidades en el menú que tenemos aquí en la herramienta. Antes de nada me gustaría recordar que uno de los objetivos del programa Erasmus Plus es promover la inclusión entre todos los participantes, prestando atención a aquellos con menos oportunidades. Sabéis que la atención a la inclusión lleva partidas presupuestarias exclusivas en los presupuestos y aquí lo que vamos a ver hoy es cómo introducir la información necesaria cuando algunos de los participantes que participen en nuestros proyectos son de menos oportunidades. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Bueno, una vez que estamos aquí en BM, en el menú principal, voy a enseñar algunas actividades de movilidad. Actividades de movilidad que ya he introducido yo. Tenemos tanto actividades de movilidad individuales como de grupo. ¿Vale? Y algunos de los alumnos que participan en estas actividades son alumnos con menos oportunidades, como por ejemplo esta chica. Lora, que yo al grabar esta movilidad, al grabar esta movilidad, aquí abajo he pinchado en esta casilla, que es participante con menos oportunidades. Automáticamente la herramienta me introduce 100 euros de apoyo organizativo y aquí nosotros no hemos solicitado nada de apoyo extra para la inclusión porque no nos hacía falta. Y en las actividades de grupo también, aquí en esta actividad de grupo que tengo, en este segundo flujo de alumnos, vamos a echar un vistazo, vemos que tenemos 7 participantes y hemos pinchado esta casilla porque tenemos participantes con menos oportunidades y hemos puesto aquí que son 2, porque 2 de los 7 son también participantes con menos oportunidades y aquí también nos da automáticamente la partida de apoyo organizativo. Bueno, pues una vez que en todas las movilidades hemos marcado correctamente aquellos alumnos que son de menos oportunidades, aquí en el menú de la izquierda entraremos en la sección de menos oportunidades y ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que aquí abajo la herramienta nos indica el número total de alumnos participantes en las movilidades que nosotros hemos marcado que tienen menos oportunidades y la información que nosotros tenemos que introducir son los motivos por los que estos alumnos son de menos oportunidades. No tenemos que dar mucha más información, no tenemos que describir exactamente lo que le pasa a cada uno o por ejemplo en las movilidades de grupo no tenemos que poner el nombre de cada alumno, pero sí tenemos que poner estos motivos, ¿vale? Aquí los tenemos todos, barreras vinculadas a la discriminación, barreras vinculadas a los sistemas educativos y de formación, diferencias culturales, discapacidades, barreras económicas, geográficas de salud o barreras sociales, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que poner cada uno de los alumnos que hemos marcado como que son de menos oportunidades, tenemos que ponerlos en una de estas categorías y como podéis leer aquí abajo solo tenemos que poner una categoría por alumno. Si para algún alumno aplica más de una categoría tendremos que elegir cuál poner, elegiremos la que es más importante, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué indicaciones os podemos dar para que completéis esto? ¿de acuerdo? En nuestra página web podéis ver la guía de apoyo a la inclusión. Una vez que la encontréis, podéis ver en esta guía, en esta guía, perdón, que en el punto 5 vienen algunas definiciones. De hecho, viene definido aquí lo que el programa Erasmus Plus entiende como participante con menos oportunidades. Y aquí abajo os viene un enlace a un documento que es la Estrategia de Inclusión y Diversidad de Erasmus Plus y del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Si pincháis aquí, podréis tener un enlace a este documento de la Comisión Europea y en este documento, una vez que vais al enlace, aquí también vienen las definiciones. ¿Vale? Los grupos destinatarios, los grupos de alumnos con menos oportunidades y aquí os viene la definición de qué entiende el programa Erasmus Plus por discapacidad, problemas de salud, obstáculos vinculados a los sistemas de educación y formación, diferencias culturales, obstáculos sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, vosotros podéis venir aquí a este documento y consultarlo para saber qué es lo que aplica exactamente para cada uno de vuestros alumnos. Nosotros, los alumnos que tenemos, hemos marcado que uno tiene barreras sociales, uno tiene barreras geográficas y uno tiene una discapacidad. Ahora, veis que aquí estos números cuadran. Esto es lo que tenemos que conseguir, que el número de alumnos que hemos declarado como alumnos de menos oportunidades tengan una razón asociada. ¿De acuerdo? Una vez que hemos completado esto, le daremos a guardar. Y entonces, una vez que esto está guardado, nosotros, cuando llegue el momento de realizar el informe final, tendremos, dejadme un segundito, cuando tengamos el checklist, cuando tengamos que pasar por el checklist, podremos ver que eso estará marcado. ¿Vale? Cuando vosotros tengáis que reñedar el informe final, será como este, abajo del todo, que os viene un checklist, veis que yo aquí tengo esto marcado. Todos los estudiantes, todos los participantes de menos oportunidades en el proyecto, tienen una razón declarada. Si yo no hubiera introducido esa información, esta casilla no estaría marcada. Y al llegar el momento de entregar el informe final, no me dejaría hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ha sido todo. Otra vez, muchas gracias por visualizar este vídeo. Espero que haya sido informativo. De todos modos, sabéis que para cualquier consulta, nos podéis contactar en todos los correos electrónicos que podéis encontrar en nuestra página web. Y estaremos encantados de tener vuestras preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo y buen día a todos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!